La empresa nace en pandemia, literalmente. Nosotros vimos que en ese momento había algo que no estaba funcionando en la parte de movilidades urbanas, entonces apuntamos a un nicho directo. Fuimos al monopatín eléctrico. Es una modalidad que recién hace 5 o 6 años está en auge, entonces básicamente es algo muy nuevo en el mundo. Nosotros creíamos que acá en la ciudad de Córdoba era necesario tener otro tipo de movilidad y en este caso apostamos a la movilidad eléctrica. Tuvimos la posibilidad de representar marcas reconocidas a nivel mundial que hoy nosotros las distribuimos en toda la Argentina. Tienes monopatines que apuntan al urbano, hasta monopatines te diría que apuntan al off-road, o sea como esparcimiento al aire libre que podés cruzar caminos de montaña. O sea, con eso te digo todo. Son monopatines con dos motores, uno adelante y uno trasero que tienen un torque de potencia que levanta en velocidad de aproximadamente de 80 a 100 kilómetros por hora. De los cuales hay monopatines que nosotros donde apuntamos mucho, hicimos foco, es el monopatín más urbano, que es un monopatín que te levanta un promedio de velocidad de 45 a 50 kilómetros por hora, que tiene una autonomía promedio de 40, 45 kilómetros. El perfil del usuario del monopatín, yo no sé si lo pondría en un nicho de edad, yo te diría que lo pondría en la necesidad del usuario. El monopatín lo que tiene es que básicamente no consume ningún tipo de fósiles, o sea, no consume. Entonces, vos al monopatín únicamente con una carga aproximadamente de 8 horas podés recorrer 40, 50 kilómetros sin contaminar. Creo que la movilidad eléctrica está recién en crecimiento, está en ascenso. Yo creo que todavía no está ni cerca de haber llegado a la curva más alta. Yo creo que nosotros, para que tengas una idea, empezamos hace dos años y tenemos un promedio de venta de distribución a nivel nacional y local, una cantidad de lo que va al año, 2.500 monopatines y nosotros preveemos vender arriba de los 5.000 monopatines para el 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!